Fantástico Muy lindo aviso, bueno, 90 años de La Paulina Un muy lindo comercial Y ahora sí, vamos a entrar en el último Aviso de esta media hora Que es Vale Fivertel sigue con su Apuesta a los Megas 30 megas, hay que atarse, ¿sabía usted? Dicen que sí, ¿no? Usted se sienta Y es más, hay gente que por ejemplo Se pega una ducha Las mujeres, en lo largo Se pega en una ducha, se conectan a Fivertel Y se le seca el pelo Ah, yo pensé que empezaban a estornudar por el frío No, no, porque va así Le queda el pelo Básicamente el aviso La estructura del aviso es igual que Pasamos el viernes pasado Que se llamaba Leo, todo muy futurista En el anterior, cuando citaban a Leo Que probara los 30 megas Porque Leo es un chico bastante Inquieto, bastante Ansioso, entonces es de los que Trabajan con muchas ventanas abiertas Muchas, pin, 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 pin Van abriendo ventanas, ¿sí? Entonces lo probaban de esa forma Vale Vale se dedica a hacer música por internet Música por internet Toma su alimento Claro Un remixado sería, ¿no? Por ahí Pablo lo va a saber Como si fuera un remixado De temas De distintos fragmentos De videos reales Sí, caseros Exactamente Digamos, caseros Y le va dando forma Con un programita de internet Y hace una cierta música El comercial Empieza otra vez ¿Sí? Con ese ¿Cómo habíamos dicho? Funiculares 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 ¿Sí? Que viene por los Por los cielos de una ciudad Muy grande Muy moderna Sí, muy moderna Bulliciosa Mucha luz Siempre de noche ¿Sí? Y llega a la terraza Del cuartel central de Fivertel Exacto Que parece Como si fuera ¿Sabes que me vino Haciendo un paréntesis? Sí Este Hace muchos años Después lo cierro Después se recuerdo el paréntesis Lo hablo Ahora lo voy Después se recuerdo Ahora lo hablo Hace muchos años En el programa De Repeto Sí Coincidiera un papo Sí Me acuerdo Histórico Y un músico ¿Te acordabas Pablo ¿Vos quién era? Pero que hacía música ¿Disei de Ró no era? Disei de Ró Sí, sí Estuvo Que Papo le dijo Conseguiste un laburo decente Sí La lustrada Conseguiste un laburo decente Sí, sí La lustrada Que le pegó Sí, sí ¿Cómo que sos músico? Lo mató Sí, yo ¿Y qué tocá? Le dijo No, porque claro Porque el que dice Este tipo Dice Yo tocó en tal lado Y Papo Te tocá vos Sí Si vos tocás Lo que hacemos nosotros Sí, me acuerdo Está en YouTube y todo Lo mató Estuvo bárbaro Bueno Bueno La cosa evolucionó Y ahora hay mucha gente Que lo hace como una Obviamente sin suplantar Lo que pasa es que Lo que hacía este chico Que usted dice El DJ de Ró Y hay muchos que lo siguen haciendo Sí, totalmente No lo inventó él tampoco Es utilizar la música Fragmento de música Ya le ejecutá Lo que hace La protagonista de este comercial Es utilizar sonidos Sonidos Y genera música De hecho Cuando empieza El primer sonido Que ustedes van a escuchar Es el link de parabrisas De un auto Exacto Se marca el ritmo Que tiene el link de parabrisas De un auto Y ahí va todo Enganchándolo Y lógicamente La consigna Es mostrarle a la chica La velocidad que tiene Esto Exactamente Y le dan Le dan un tiempo límite Tiene 30 segundos Creo O algo por el estilo Para hacerlo Es el desafío Que tiene la gente De Evolution Para Este Probar la velocidad Real Claro Ya pone en el buscador Videos HD High Definition Y empiezan a aparecerle ventanas Y con cada uno Ya va sacando un pedacito Y va haciendo música Y cuando la felicita En el momento determinado Le pide un minuto más Un poquitito más Entonces le pasa Lo que hizo A su amigo Que debe ser también músico Y le da forma total A un tema Este Muy bueno Y por supuesto Le dan la bienvenida A este Sí Un señor muy sobrio Vestido de camisa negra Ambo negro Este Que está Es que es el que la recibió En la azotea O como te digo En la terraza Exactamente Es el mismo que recibió Al otro chico Que no me acuerdo A Leo ¿Cómo se me olvidan las cosas? Leo Y Por no es que estoy yo Que soy mucho más joven Y todavía recuerdo Menos mal Aún Menos mal Así que bueno Vamos a escuchar entonces Este aviso De Fivertel Con Vale Que es la chica Que hace música Con fragmentitos De videos De internet Exacto Adelante Fivertel Fivertel Evolution Te va a permitir Navegar a velocidades Nunca antes alcanzadas Para demostrarlo Invitamos a Vale Experta en hacer música En internet Hola Vale Hola Muchas gracias por venir Necesitamos que hagas Streaming en tiempo real Así comprobamos Como descargan los videos En HD No te trago nada Para verlos ¿Te animas a hacer un tema En 30 segundos? Buenísimo ¿Cómo quedó Vale? Ey Nacho ¿Cómo estás? ¿Me ayudás con este tema? Vale Bienvenida a la nueva Generación de internet Internet evolucionó Porque tus usos evolucionaron Llegó Fivertel Evolution 30 megas de velocidad Para navegar como nunca antes Fivertel